Hola, saludo cordial para todos nuestros seguidores en el canal. Gracias por seguirnos. Estos son nuestros titulares para hoy en Noticias de Última Hora. Se calienta el ambiente en Afganistán. En las últimas horas los talibanes en el poder dan un plazo máximo para la retirada completa de las tropas de Estados Unidos. So pena de consecuencias inevitables si Norteamérica no abandona para el próximo 31 de agosto de 2021. Fuerzas antitalibanes del norte en Panjir están a la espera de los contingentes talibanes que ingresarán y lucharán sorpresivamente contra ellos. Militar ruso se refiere a un posible conflicto entre Estados Unidos y Rusia y vaticina que Ucrania tendría el mismo destino que Afganistán. Duro pronunciamiento en las últimas horas de parte del presidente de Rusia respecto a la evacuación de Afganistán por parte de los Estados Unidos. China envía mensaje claro a occidente y refuta sanciones al Nord Stream 2. Nueva provocación de Estados Unidos a Rusia. Avión militar de Norteamérica fue interceptado por cazas supersónicos cerca de una base naval. Temor en el Mar Negro para la OTAN por la aparición del buque antisubmarino Severo Morsk y frustró ejercicios militares de los Países Bajos. Los invito a que se queden hasta el final del vídeo y nos ayuden a compartir esta información con sus contactos. Arrancamos el desarrollo informativo. Muchas gracias por su audiencia. Noticias del Mundo Señoras y señores buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo del país y el horario en el que están viendo este vídeo. Les saludamos y le damos una cordial bienvenida nuevamente a este segmento informativo para hoy en nuestro canal de noticias de última hora. Siguen suscitándose más noticias desde Afganistán y no son para nada alentadoras para el resto de tropas que están apostadas en suelo afgano de Estados Unidos. Y es que en las últimas horas presten mucha atención a esto. Los talibanes han dado un mensaje claro al Pentágono que no puede obviar porque esto sencillamente escalaría de nivel. Según los talibanes, Estados Unidos debe de abandonar Afganistán hasta el próximo 31 de agosto y lo han llamado la línea roja. Esta fecha, 31 de agosto, de pasarse esta línea, es decir, la fecha mencionada, los talibanes tomarían acciones militares en contra de las unidades norteamericanas y las consecuencias serían bastante delicadas. Obviamente, el Pentágono entraría a defenderse y esto entraría en una fase de caos total. Así lo está reseñando la prensa internacional y cito las siguientes palabras de quien funge como el portavoz del movimiento talibán y estoy refiriéndome a Suhail Saen que dijo la siguiente en las últimas horas. Si tienen la intención de continuar con la ocupación, habrá una reacción, aseguró el funcionario del nuevo gobierno afgano. Además, también menciona al país de Gran Bretaña. Dice que ellos también podrían afrontar estas mismas consecuencias de no sacar sus comandos de este país en el plazo que fue acordado entre los talibanes y el gobierno de los Estados Unidos. Declaraciones que fueron expuestas por el funcionario al diario Sky News. Saen calificó de línea roja el plazo y recordó que el presidente estadounidense Joe Biden había anunciado que retiraría todas sus fuerzas militares para esta fecha. Si lo extienden, el periodo significa que están extendiendo la ocupación cuando no hay necesidad de esto. Señaló, el portavoz reiteró que los talibanes no están listos para brindar tiempo adicional para estos países para que evacúen a los ciudadanos de Afganistán. Crearán desconfianza entre nosotros si tienen la intención de continuar con la ocupación y provocarán una reacción. De acuerdo con el aumento de migrantes, el funcionario talibán dice que obedece a factores económicos y no al miedo de los ciudadanos por la toma del poder talibán. Los refugiados quieren residir en países occidentales y esto es una especie de migración económica porque Afganistán es un país pobre y el 70% de su población vive bajo la línea de la pobreza, por lo que todos quieren reasentarse en países occidentales para tener una vida próspera. Les aseguro que no es porque la gente esté preocupada o asustada, afirmó. Y bueno, nos vamos a trasladar para Rusia porque allí en las últimas horas un militar ha enviado un mensaje claro a Ucrania y Estados Unidos. Advierte que el país de Ucrania tendría el mismo destino que lo que sucedió en Afganistán y según el analista militar todos los acontecimientos y provocaciones de Occidente estarían dibujando un posible conflicto futuro entre Rusia y Estados Unidos. Y se refirió a las maniobras estratégicas a nivel militar de Rusia ante esta situación y que involucra a países de América Latina. El militar está identificado como Leonid Ivashov de la doctrina militar rusa de 2010 y asegura que todo se debe centrar en lo defensivo. En los temas cambiantes con razón a los peligros, a las amenazas militares, asegura que en el caso de algún escalamiento de nivel entre estas dos naciones, Rusia y Estados Unidos, la nación rusa estaría lista y preparada para enfrentar la situación. Además, habla que Rusia tendría una ventaja significativa por el tema de poseer las armas nucleares más avanzadas que los Estados Unidos. Aún así, advierte que esto no garantiza la seguridad para ninguna de las dos naciones inmersas en el conflicto. Habla que la estrategia norteamericana ha sido cambiante en los últimos tiempos creando una fuerza de choque que será un factor primordial. Lo cataloga como fundamental para el resultado de las batallas en un futuro. Es enfático en afirmar que Estados Unidos ha mejorado sus misiles, pero no el armamento nuclear y analiza una posible operación global de Occidente. Y dice que sería posible arremeter con misiles y vehículos de alta precisión por medio de diferentes estrategias con misiles de crucero, drones sofisticados, en donde para Estados Unidos es primordial dejar inmovilizados para operar a los submarinos nucleares rusos, incluyendo los hilos nucleares. Si Rusia atacara Estados Unidos, habla que el sistema de misiles de defensa aérea Aegis haría lo propio para contrarrestar las operaciones con los misiles de crucero rusos. Y Rusia tiene el servicio 93 buques también equipados con el sistema de defensa Aegis, con el que destruyó un satélite propio que estaba fuera de servicio. Por lo tanto, y según lo expresado por el militar ruso, lo primero que intentaría hacer Estados Unidos es destruir los misiles balísticos en pleno vuelo. Y si esto es positivo para Norteamérica, el neutralizar este tipo de armas de Rusia podrían estar pensando en no reconocer la ruta del mar del norte y tendrían la ventaja a nivel militar, lo que supone una clara desventaja para los rusos en un eventual conflicto de verdad con los Estados Unidos. Por lo tanto, menciona que el ejército de Rusia debe estar a la altura de reconstruir la capacidad defensiva de las fuerzas armadas y cambiar su doctrina a nivel militar por una puramente defensiva y que esté acorde con los planes de los Países Bajos, es decir, de la OTAN y Occidente. Dentro de los primeros objetivos de las fuerzas norteamericanas en un conflicto a escala real sería la eliminación de los satélites de navegación y de reconocimiento asegurando el éxito de los ataques con los misiles balísticos y de crucero para Rusia. Y de esta forma, esta primera etapa se enfocaría en lo aeroespacial. Y si llegaran a conseguirlo, dice que sería muy difícil para Rusia a través de su flota, el ejército alcance realmente sus objetivos. Y dice que el gobierno está enfatizando, el gobierno ruso, en este tipo de errores que se pudieran cometer para estar adelante de Occidente en cualquier área y estar a la vanguardia del sistema de misiles, principalmente con los balísticos rusos. Y lo mismo pasa, según el militar con la aviación rusa, que debe estar y está a la vanguardia, pues este factor es uno de los más importantes, ya que es mucho más móvil que cualquier base de lanzamiento de misiles. Pero también dice que los bombarderos estratégicos rusos están en la capacidad de operar con misiles de crucero que llevarían consigo ojivas nucleares despegando y volando a una distancia intermedia de Occidente. Pero habla de algún país, no dice exactamente cuál y que sería la punta del iceberg para tener el patio de Estados Unidos al frente. Y quizás, según el militar ruso, este ha sido uno de los factores que puede temer más las fuerzas norteamericanas que Rusia tenga base militar en América Latina para contraatacar en caso de algún conflicto de Rusia con Estados Unidos. Y advierte que en algún caso de agresión hacia Rusia, debería de conformar el gobierno de Putin un grupo que pudiera remeter directamente en suelo de Estados Unidos. Irónicamente dice el militar que Estados Unidos siempre ha estado acostumbrado a crear conflictos en otros países, pero no en su propio patio. Asegura que en todo lo que ha mencionado, el gobierno de la Federación Rusa está actuando y enfatizando que son los oligarcas norteamericanos quienes necesitan iniciar este tipo de conflictos donde incluyen agencias gubernamentales de gran alcance, en particular al Ministerio de Relaciones Exteriores y órganos económicos de la nación que se empeñarían en causar daños. Esto es un instrumento económico y lo cataloga como una misión de combate que es necesaria. Se tratarían de conflictos sin anunciar y sin declarar contra enemigos que tienen diferentes aspiraciones, estrategias e ideologías por parte de América ACOTA. Cambiamos de información y les contamos que en las últimas horas, el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, habló de las tácticas de evacuación de los ciudadanos de Afganistán que están aplicando los Estados Unidos, el cual consiste en alojarlos a los refugiados en países de Asia Central hasta que puedan recibir el visado de los Estados Unidos y otra parte en Europa. Este domingo, el presidente de la Federación Rusa ha hablado que la situación de Afganistán tiene una relación directa con su nación y de esta forma, el presidente Putin dijo a través de una crítica a Estados Unidos que la táctica norteamericana está manejando para los refugiados. Ella consiste en darle alojamiento a los países de Asia y a Europa hasta que puedan recibir sus propias visas. Cito la siguiente palabra del presidente. No queremos que aparezcan milicianos aquí bajo el disfraz de los refugiados de Afganistán, aseguró Putin. Estos horrores que ahora sufren en Afganistán no hace tanto que estaban aquí y no queremos su regreso. No necesitamos estos elementos, dijo Putin. Putin también recordó que algunos países de Asia Central son estados aliados de Rusia sin restricciones en cuestión de visados. Nuestros socios occidentales plantean insistentemente la cuestión de alojar a los refugiados en Asia Central hasta que reciban visados de Estados Unidos o de otros países. Entonces, a estos países se les puede enviar sin visados a nuestros vecinos pero no quieren acoger a la gente en sus países sin visados, aseveró Putin preguntándose si se trata de una especie de método humillante para resolver esta crisis. El ejército de Estados Unidos controla actualmente el aeropuerto y dirige sus operaciones de tráfico aéreo. Sin embargo, el jefe de la diplomacia europea, Joseph Borrell, ha declarado este sábado que es imposible para Estados Unidos y los aliados europeos evacuar al personal y familias afganas de Kabul antes del 31 de agosto y culpó a las tropas de Estados Unidos en el aeropuerto de la ciudad de obstaculizar las tareas de evacuación. Hasta ahora, 13 países han accedido a hospedar a los afganos vulnerables, al menos temporalmente, según el secretario de Estado, Antony Blinken, y otros 12 han accedido a servir como puntos de evacuación de tránsito. Mucha atención porque de otro lado de la información, los talibanes que lanzaron la ofensiva quedaron atrapados en Panjir en George. Las principales fuerzas talibanes ya se encuentran cerca de Panjir, George, preparándose para atacar a las fuerzas de la Alianza Norte y de tomar el control de tres regiones al norte de Kabul. Sin embargo, a juzgar por la situación de que las fuerzas de la Alianza Norte han colocado su poder militar a la salida de este estado y la reciente noticia es que han aparecido aviones de combate en las fuerzas armadas rebeldes. Los talibanes tendrán una trampa en este sitio. Según los expertos, las serias intenciones de los rebeldes lo más probable es que a los talibanes se les permita entrar en Panjir, después de lo cual van a recibir una emboscada con tanques, sino que también con aviones de ataque ligero. La confianza en sí mismos de los talibanes, que surgió tras el control relativamente fácil de la mayor parte del territorio de Afganistán, podría provocar pérdidas graves. Ahora en Panjir pueden hasta 3 o 4 mil militantes, dice el informe, dado que el hecho que está literalmente exprimido de todos lados. Las fuerzas de la Alianza del Norte podrán destruir grandes fuerzas casi instantáneamente de los talibanes, especialmente desde que el ejército afgano recuperó aviones de ataque ligeros y helicópteros de combate, afirman los expertos. Según los analistas, los principales enfrentamientos entre talibanes y las fuerzas de resistencia podrían comenzar hoy al mediodía. De otro lado, mucha atención porque una nueva provocación ha suscitado un avión perteneciente a las fuerzas aéreas norteamericanas y fue interceptado por aviones rusos que se acercaban a una base naval rusa, según el portal de Avia.pro. Hace unas horas, según los vecinos residentes en esta zona, dicen que se produjo una potente explosión en la zona de la base naval rusa en Startus, en Siria. Inicialmente se asumió que estaba hablándose de un ataque a una base militar rusa. Sin embargo, más tarde resultó que los combatientes de las fuerzas aeroespaciales rusas a velocidad supersónica interceptaron un avión militar perteneciente a la Fuerza Aérea Norteamericana, que por cierto, podría interferir con el funcionamiento de la base naval rusa. Inicialmente, un columnista del Sirian Árabe Army News informó que la explosión ocurrió directamente en el puerto de Tartus, pero luego dicen que el fuerte estruendo fue el resultado de que los combatientes de la Fuerza Aeroespaciales Rusas interceptaron un avión de reconocimiento militar estadounidense. Según la fuente noticiosa, los vuelos de los combatientes rusos se pudieron escuchar durante mucho tiempo. El poderoso estruendo fue el resultado de la aceleración de un avión de combate ruso a velocidad supersónica, lo que obviamente estaría asociado con un intento de dar una elección al ejército estadounidense. Hasta ahora no ha habido declaraciones oficiales del comando militar ruso al respecto de esta situación. Los ejercicios de la OTAN, mucha atención, ubicados en el mar de Noruega, se vieron prácticamente frustrados por la aparición del complejo de artillería ruso identificado como el Severo Morsk. El gran buque antisubmarino identificado como el Severo Morsk fue enviado por la flota rusa al área de los ejercicios navales que están realizando los países de la OTAN en el mar de Noruega, como resultado de lo cual se frustraron las maníbulas militares de la OTAN, ya que el buque de guerra ruso no permite operar a la flota de la OTAN, efectivamente causando un serio temor por su sola presencia en aguas internacionales. Hace unas horas el gran buque antisubmarino ruso Severo Morsk fue avistado no lejos de Islandia, lo que provocó el pánico entre la OTAN, ya que de hecho el bot se encontraba a unas millas náuticas de la frontera del estado, aunque no tardó la acción provocativa. El gran buque antisubmarino Severo Morsk está ejerciendo actualmente el control de las fuerzas de la OTAN involucradas en un ejercicio conjunto de defensa aérea no programado que está llevándose a cabo en la parte de noreste del mar de Noruega. El servicio de prensa de la flota del norte de la armada rusa dijo estos días antes. Cabe señalar que anteriormente un grupo de buques de guerra rusos también estuvieron interceptando las pruebas del sistema de defensa antimisiles estadounidense Aegis. Esto también fue informado por medios norteamericanos. En cuanto al Severo Morsk, este buque de guerra tiene suficientes armas para resistir fuerzas enemigas incluso superiores. Aunque en la misión actual del Severo Morsk, el bot, es solamente de monitoreo de las situaciones según el diario avia.pro. En las últimas horas, muchísima atención porque China ha enviado un mensaje claro a Estados Unidos y dice que la nación norteamericana pisotea el derecho internacional al sancionar el Nord Stream 2. La información de medios internacionales dice que Estados Unidos impuso sanciones infundadas contra el gasoducto Nord Stream 2 pisoteando con el derecho internacional, declaró el portavoz de la cancillería china Wang Wenbin en cuanto al proyecto Nord Stream 2 Washington al introducir las sanciones infundadas contra una habitual cooperación entre los Estados Unidos soberanos. Guiándose por la legislación interna estadounidense pisotea el derecho internacional y las normas básicas de relaciones internacionales, dijo en sesión informativa para los medios el funcionario chino. El diplomático afirmó que el actuar de Estados Unidos vuelve a demostrar su pensamiento hegemónico y señala que tal proceder nunca será popular y contará con la falta decidida de resistencia por parte de la comunidad internacional. El 20 de agosto Washington promovió nuevas sanciones contra el gasoducto en construcción el Nord Stream 2, los cuales afectan a compañías Costanta, Nobility y las embarcaciones de abastecimiento Oztav Sheremet e Iván Sidorenko. Con esto aumentan a 23 las personas físicas y las entidades jurídicas a las que sanciona por estar involucradas en este proyecto. Entre los sancionados no figura la operadora del Nord Stream 2 AG ni su director general Matías Warming. El Nord Stream 2 es un proyecto en conjunto con la compañía energética rusa Gazprom y cinco socios europeos. Por este gasoducto se plantea transportar 55 mil millones de metros cúbicos de gas natural por año desde Rusia hacia Alemania, pasando por el mar Báltico. Se oponen al nuevo gasoducto Estados Unidos que busca vender a Europa el gas natural licuado de sus yacimientos de esquisto, así como Ucrania y varios países europeos como Polonia, Letonia y Lituania. Pero a finales de julio pasado, Alemania, Estados Unidos y Alemania lograron acuerdos en particular sobre el Nord Stream 2. La operadora Nord Stream 2 AG declaró que planea construir y concluir el tendido de la tobería a finales de este mes de agosto del 2021. Llegamos a la parte final de la información agradeciéndoles a todos ustedes su audiencia por llegar aquí hasta esta parte del video. Y si creen ustedes que tiene utilidad toda la información que les hemos presentado aquí en nuestro canal Noticias de Última Hora y en este segmento informativo, los invitamos a que nos apoyen con un like. Si son nuevos en nuestro canal, los invitamos a que activen su suscripción y también la campanita roja de notificaciones para que se les advierta cada vez que estemos subiendo contenido a nuestro canal. Recuerde dejar su comentario que es importante para nosotros. Lo leemos todos los días. Un abrazo. Dios los bendiga y nos escuchamos en el próximo contenido. Bendiciones para todos.